Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Zaddaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior hicimos una captura importante y no solo eso, también pudimos obtener objetos que son bien, bien interesantes. Estamos acá sobre la ruta 4 en Akala, inspeccionando un poco más acerca de las cosas que nos podemos encontrar por aquí. Y amiguito Modbrake, ya te tengo. Estuve revisando y lastimosamente no me salió con la habilidad o la mejor habilidad para él. Él tiene una habilidad que se llama firmeza si no estoy mal y cada vez que lo golpean su defensa sube. Es una habilidad buenísima, pero pues lastimosamente a mí no me salió. Bueno, por acá habían unos entrenadores con los que no me he enfrentado y vamos a enfrentarnos a esta chica. Todas buscamos algo en esta vida, yo por ejemplo estoy buscando el amor. Bueno amiga, espero encuentres el amor. Muy bien, entonces nos vamos a enfrentar contra la veraneante Clodovea. Chisque, ¿what? ¿Cuál es ese nombre? Clodovea, entonces muy bien, Clodovea tiene solo un Pokémon y nos saca a un Meowth. Perfecto, entonces nosotros vamos con el buen Goomer y vamos a darle entonces con... Tenemos acá de Molecón, hoja filada, yo creo que estaría bien. Le damos con Stab, muy bien y tenga Meowth. No vas a poder hacer... En serio, como dos puntos de salud. Es que no vas a poder hacer nada y sí, sí pudo. Bueno, baja un poco nuestro ataque, no pasa nada. Le vamos a dar con placaje y acá ya debería debilitarse. Bien. Vamos a ver si alcanzamos a llegar acá a una parte muy importante del juego. Es como un valle donde hay bastantes Pikachus. Entonces vamos a ver si lo podemos alcanzar a... A ver, muy bien, subimos de experiencia. Lo siento Clodovea, lo sentimos. Y ella toda bonita tomándose una selfie. Vamos a seguir inspeccionando por acá a ver qué cosas nos encontramos. Bueno, por ahí ya estuvimos y vamos a bajar por acá. Y el Valle de los Pikachus. Mire, tan bonito. ¡Ay, se está dormido! Hola Pikachu, ¿cómo estás? Este es como un remolque... Sonido. Este es como un remolque, un remolque Pikachu. Hola Pikachu, ¿qué nos dices? ¡Pikapi! Hola. Uy, ¿viste qué hace por acá, señor? ¿Es el que los cuida? Bienvenida al Valle de los Pikachus. En mi nombre y en el de estos Pikachu, toma un pequeño regalo inspirado en Pikachu en conmemoración de tu primera visita. Y... ¿En serio, pegatinas? Eso debe ser para las fotos. Así podrás recordar el Valle de los Pikachus al decorar las instantáneas de tu álbum de fotos. Pues sí, eso fue lo que dijo. Vamos a mirar si por acá y de pronto... Uy, un objeto. Estaba pensando en dos mil insignias. Mira esos Pikachu por allá. Ahí está como con un eslouro. Y man... Uy, man, re bien. ¿Y podemos entrar? Pikachu hembra no nos deja. Ok. Vamos a volver a entrar y... Pikachu macho no nos deja entrar. Y... Si volvemos a entrar... Otro Pikachu hembra. Y si queremos volver a entrar... Y... La verdad es que nunca nos van a dejar entrar. ¿Qué para qué está? No sé. Sé que después... O leí algo así. Como que después de que uno hiciera eso unas 100 veces... Me parece... Si no estoy mal... Un Mimikyu se asoma. ¿Qué nos dices tú, amiga? ¿Te gustan los retos? Pues responde a nuestro cuestionario sobre Pikachu-logía... Para demostrar que eres toda una erudita en la materia. Ok. Sabemos harto de Pikachu. Son 5 preguntas en total. Trata de acertarlas todas. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué parte del cuerpo de Pikachu te permite saber si es macho o hembra? ¿Las orejas, la cola, las patas o los ojos? Es la cola. Si la cola es recta, es macho. Si es un corazón, es una hembra. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama lo que tiene Pikachu en las mejillas? Saquitos fragrantes, bolsas de alimentos, bolsas de electricidad, redondeles, pichas... ¿Pikachungos? Yo digo que son bolsas de electricidad. Tienen que ser bolsas de electricidad. Ni idea qué será eso. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué se necesita para que Pikachu evolucione en un Raichu? Que te coja cariño, hacer subir de nivel, usar bola luminosa, usar una piedra trueno. Efectivamente, es la piedra trueno. Y vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué se diferencia un Pikachu variocolor con respecto a los Pikachu comunes? ¿Es más oscuro? ¿Es más claro? Debería ser más claro, pero bueno, no es en todos los casos. ¿Es transparente? ¿Es blanco? No, es más oscurito. Y aquí la última pregunta. ¿Pikachu es la evolución de Pichu? Claro. ¿Pero quién fue el descubridor de Pichu? ¿El profesor Oak? ¿El profesor Elm? ¿El profesor Cipres? ¿O el profesor Kukui? Es el profesor Elm, porque el profesor Elm es el que está en la región de Yotu. Se acabó el cuestionario y el resultado es que acertamos 5 de 5. Bien. Entonces has acertado todas las preguntas. Increíble. Desde luego, eres toda una eminencia en la rama de la Pikachu-logía. Toma un regalito por tu primera matrícula de honor en Pikachu-logía. Y entonces recibimos una gorra Pikachu y una camiseta Pikachu. Gracias. Vuelve cuando quieras. Y ahí están los Pikachu corriendo. Súper chévere. Lo que estaba pensando es que si dice que es la primera, en teoría uno podría ir una segunda y una tercera y deberían suceder cosas diferentes. ¿Combate doble? No sé quién lo habrá recomendado, pero el valle de los Pikachu parece ser algo interesante. Sí, ya lo vi. La vida es como un viaje. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Sí, es cierto. Es un valle de sorpresas. Bien, entonces bajamos por acá. Esta partecita. Y seguimos inspeccionando por acá más cosas. Ah, bueno. Ok, ya le dimos la vuelta. Perfecto. Ah, seguimos mirando más objetos que podemos capturar. Acá entonces viene otro Pokémon de ruta, pero pues ya capturamos al de aquí. Entonces, hay un Pikipek. Yo quiero un Pikipek. Bueno, aunque ya tenemos acá nuestro buen Goomer, pero Pikipek es bonito. Cuando se vuelve Tucanón, si no es que no estoy mal, es súper chévere y es fuerte. Vamos por el objeto que está acá. Creo que voy a poner un Repelente. Sí, es mejor colocar un Repelente o si no, acá nunca voy. Hola Grovin, ya te tengo. De hecho, Grovin no está en el layout porque es un Pokémon que quiero... No voy a utilizar en el momento, sino que lo voy a empezar a utilizar cuando ya haya evolucionado. Es que antes no me viene. Por eso está como puesto ahí, pero no está haciendo absolutamente nada. Raíz de energía, muy bien, excelente. Antes de esto... Ay, pensé que no iba a ser necesario el Repelente. Bueno, vamos a ver entonces qué otro Pokémon nos encontramos. Un Jongus. Ya nos enfrentamos a ti, amigo. No te necesitamos. Bien, entonces, en teoría, hoy tenemos una batalla importante. Y es con nuestro amigo. Luego, ya visitamos el Valle de los Pikachus y entonces nos quedaría el tema de Tilo. ¿Este debe ser Pueblo Hanna? Sí. Muy bien. Todo en el oeste. ¡Snow! ¿Podemos entrar ahí? No. ¿Y por acá tampoco? Hola, Mil Tank. Oh, oh. Ah, mira, ahí llegó Tilo. Mira, mira, Zahaf. He superado la gran prueba y ahora... He superado la gran prueba y ahora yo también tengo una Super Pulsera Z. ¡Qué guay, ¿no? Venga, vamos a echar un combate a ver si he mejorado. Además, Pueblo Hanna es el lugar perfecto para un duelo. Si parece sacado de una peli del oeste. Por supuesto, antes de que empecemos, me aseguraré de que tus Pokémon estén pletóricos. Y... Nos curó. Gracias. Gracias, Tilo. Ese es un muy buen amigo. Loco, extraño y demás, pero buen amigo. Pikachu, Brion y los demás se han puesto las botas con las tortitas que ha hecho mi madre. Estarán hasta arriba de energías. Venga, a pasarlo en grande. Bueno, vamos a pasarlo en grande y nos enfrentaremos entonces al buen Tilo. Perfecto, don Tilo. Nos desafía. Ya tiene cuatro Pokémon. ¿Quién lo ve? Y saca a Brion. Excelente. Es... Bueno, ya tiene más cara de foca. Ah, está bien. Nosotros sacamos a nuestro buen Goomer. Y entonces le vamos a dar con hoja afilada. Y debería morir. Es que ya estamos al 18. De hecho, tengo que vigilar que no me vaya a pasar mucho. Si no, me superó Alcauna. Que no recuerdo bien a qué niveles que está. Pero bueno, no pasa nada. Uy, subimos de nivel. Muy bien. El entrenador Tilo va a sacar a Pikachu. Cambiamos. Pues como para darle protagonismo a otros. A ver, saquemos a quién. Saquemos a Dax Cracks. Que Dax Cracks no ha peleado. Muy bien. Sale el buen Dax Cracks. De hecho, hasta podríamos utilizar de pronto el Poder Z y hacer nuestras... Ay, verdad que no le he dado placaje. Ay, qué lento. Todavía no le he dado placaje. Entonces todavía no puede hacer esto. Demole con... Mordisco. ¿Por qué no? Entonces le damos con mordisco. Él utiliza ataque rápido. No es muy eficaz. Nosotros utilizamos un mordisco. Y tenga. Casi la mitad. Ay, sí. Me paraliza. Ay, qué lento. Bueno. Mordisco otra vez. No te paralices, amigo. Utiliza ataque rápido. Lo bueno es que no me quita mucho. Utilizamos mordisco. Súper bien. Ya casi falleces, Pikachu. Casi lo debilitamos. Nuevamente. Bola a volteo. Uy. Este tiene ese poder. Utilizamos mordisco. Bien. Y debilitamos entonces a Pikachu. Uf. Me asusté. Me asusté un poquito cuando utilizó. Es que bola a volteo. Muy bien. Dax Cracks. Excelente. Estás al 17, mi buen amigo. Perfecto. Y todos ganan experiencia. Nachonix al 17. Perfecto, don Nachonix. Y va a sacar a Noibat. Nosotros vamos a cambiar entonces de Pokémon. Y vamos a utilizar. Que sería bueno contra un Noibat. Utilicemos a Nachonix. Ahí como por darle protagonismo. Esperemos no nos dé con su ataque que nos vaya a debilitar a nuestro buen Incai. Muy bien. Sale Noibat entonces. Y entonces nosotros le vamos a dar con Juego Sucio. Que es lo más fuerte que yo tengo. ¿Debo ser más rápido? No. Él es más rápido. Utiliza placaje. No pasa nada. Nosotros vamos con Juego Sucio. Y venga. Le quitamos más de la mitad. Está bien. Pensé de hecho que le iba a quitar menos. Es que no me acuerdo qué tipo es Noibat. Noibat es como veneno. ¿Tiene cara de veneno? Polador. No voy a decir nada. No quiero que venga un Fails acá. Muy bien. Excelente. Nachonix sube de nivel. Bueno. Hay que dar una experiencia pues. Vamos a sacar a un Eevee. Yo creo que podemos seguir luchando. Sí. Don Nachonix seguirá estuvo ahí dando la cara. Ay. Aunque hubiera sido interesante tener a nuestro primer Pokémon. O más bien. La primera batalla de nuestro caballo. Pero bueno. No pasa nada. Utiliza ojitos tiernos. No. Por favor. Ojitos tiernos. No. Bueno. Nuestro ataque aumenta. Utilizamos juego sucio. Y. Tenga. Uf. Casi. Casi le ganamos. La. La diferencia. Ahorita que miro esto de. De ojitos tiernos. Y pensando en la confusión. Y todas estas cosas. Si no estoy mal. La habilidad que tiene mi Modbrae. Lo que hace. Es que no se confunda. Entonces. Eso es algo bueno. Pero la otra. Lo que hace. Es que cuando lo golpeen. Su defensa física aumenta. Entonces pues es muchísimo mejor. Muy bien. Entonces este por fin va a aprender un ataque bueno. Quitémosle a Gary. Si. Vamos a olvidar este movimiento. Y que aprenda entonces. Chispa. Perfecto. Ya se va convirtiendo en un Pokémon en condiciones. Y Tilo ha perdido. ¿Cuánto has mejorado? Obvio. Te llevamos mucha ventaja. Tilo. Lo sentimos. Y entonces. Ha sido un combate guay. Y a mis Pokémon también les ha dejado un buen sabor de boca. ¡Brio! Toma Sadaf. Te voy a dar uno de estos. Que no se diga. Que me vas a dar. Un directo. Los directos. Digamos que. Bien. Chévere. Metes lo que acabas de obtener en el bolsillo de objetos. Perfecto. ¿Sabes? Esa aura tan fuerte que envuelve a los Pokémon dominantes. Pues si haces un golpe crítico tras usar un directo. No hay aura que valga. Por cierto. El poder Rotom te puede venir. Que ni pintaba luchar contra un Pokémon dominante. En los combates Pokémon. A veces se gana y a veces se pierde. Claro. Pero los que salen perdiendo. Siempre son los que no se divierten. En fin. Me voy al Rancho Ohana. Y el Rancho Ohana. Entonces. Debería estar por ahí. Ok. Vamos a inspeccionar un poquitico más. ¿Qué cosas hay aquí? Después de superar la prueba de Calla Hue. Podrás volar montada en los lomos de Charizard. Uy. Súper bien. Queremos volar en Charizard. Pero por supuesto. ¡Magmar! Ay. El señor del hotel necesita un magmar. Este me habla. Una doma insignia. Muy bien. La tenemos ahí. Ya tenemos 12 en total. Excelente. Magmar es un encanto. Se da una maña que no veas para controlar la intensidad del fuego. Al usar asco es lanzallamas y llamarada. Es un ayudante de cocina estupendo. Y además es más ecológico que guisar con los fogones. Muy bien. ¿Qué nos dices? ¡Magmar! Bien. Seguimos venando por acá. Por acá habrán más cosas. No, por acá no hay nada. ¿Podemos subir? Creo que sí. Podemos ir a la planta de arriba. Súper bien. Y... ¡Ay! Me bajé. ¿En serio? Bueno. Nos subimos. Y ahora vamos a ir al otro lado. Eso es una doma insignia, ¿no? Podemos entrar acá. Vamos a chismosear todo. Vamos a chismosear todo. Muy bien. ¡Ay! No, mi insignia. Espere, cogemos la doma insignia ya. Y eso es como un gimnasio. ¿De quién será esta casa? Alguien que le gusta hacer mucho ejercicio. Bien. Entonces, acá están las pesas. Está la cama. Sí. Y acá puedo entrarme. ¿What? Ah, salí por el otro lado. Magmar. Yo me acuerdo la primera vez que jugué Pokémon Ultra Sol. Sí. Magmar ha sacado una Velos Ball muy calientita de algún sitio. ¿De dónde la sacaste, amigo? No queremos saber, la verdad. Y sí, le dan a uno objetos cuando uno habla con todos los Pokémon de por acá. De hecho, al final hay una parte en el postgame donde uno tiene que hablar. No me acuerdo con qué tipo de Pokémon es que uno tiene que hablar. Pero sí es importante, entonces, que uno hable con todos. Muy bien. Ah, otra doma insignia. Y la despegamos con cuidado. Muy bien. ¿Y qué nos dicen ustedes? ¿No pueden hablar? No, están muy lejos. ¿Y tú, amigo? ¿Qué dices? Tú, Dartrix, pesa menos de 50 kilos. En ese caso, movimientos como hierbalazo no causarán tanto daño a tu Pokémon. Si consultas la Pokédex, podrás saber más acerca de los diferentes pesos de los Pokémon. Sí, porque dices... Oh. ¿Y qué hace acá el Team Skull? Bullpix. No se arroña. Trae aquí la chapa plateada. ¿Qué te cuesta? ¿Chapa plateada? La chapa plateada sube al último nivel. Un if. Dejadlo tranquilo. Pobre Bullpix. Muchachos, no moleten al Bullpix. No lo molesten. ¿Tú qué miras? Cabeza lo que... Cabeza. Oigan a este. No te metas donde no te toca. Que los objetos de los Pokémon se quedan en chatarra si no viene el Menda y los agarra. Son unas rimas rarísimas. Entrenadora, por favor, ayuda a este pobre Pokémon. Ok. O sea que tenemos que vencer al Team Skull. ¿Tú también con el mismo tema? Pues a base de golpes se solucionan los problemas. No. Eso no se hace así. Así no se solucionan los problemas. Se agrandan. Pero igual por... Por malvado. Te vamos a vencer, amigo del Team Skull. Entonces vamos a vencer a este recluta del Team Skull. Saca un Rattata. ¿En serio un Rattata? Ah, ok. Es de Alola. Nosotros sacamos al buen Goomer. Entonces, a ver, ¿con qué le damos? Está el 14. Yo creo que quiero probar a mi nuevo Pokémon. Vamos a sacar a William. Lo levelé un poquito, como se pueden dar cuenta. Y el buen William sale. Y tenga. Entonces, ¿con qué le vamos a dar? Utiliza Foco Energía. Y está súper listo para luchar. Nosotros vamos a luchar y le vamos a dar con Terra Temblor. Y... Tenga su Terra Temblor. ¡Tas! Uy, quedó un punto de salud, más o menos. Le bajamos la velocidad. Él utiliza Mordisco. No debería hacerme mucho daño. Perfecto. Y acá podemos darle... Puffito a un Lodo, para no gastar todo el Terra Temblor. Y... Tenga. Chao, Rattata. Ahora sí. ¿Qué era lo que decía? Acá tiene... Una entrenadora muy, muy fuerte. Como es Adaf. Excelente. Goomer al 19. Súper bien. Goomer quiere aprender profecía. Ah... No. Queremos conservar nuestros movimientos. No queremos aprender nada de eso. Y... Retiro lo dicho. Y ganamos 448 Poké Dólares. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice acá el Team School? El Bulpix, pobrecito. Pues el problema se solucionó. Pero los golpes me los he llevado yo. Sí, ¿ve? Yo le dije. ¡Bul! Que no moleste al Bulpix. Pobrecito Bulpix. No me moleste. Hágame el favor. Bah. Paso. Bulpix, has tenido suerte. ¿De dónde has sacado a esta niñata tan fuerte? Soy... Una entrenadora que ha derrotado al Capitán Liam. Por eso soy tan fuerte. Menos mal. Ya estás a salvo, pequeñín. Claro, pobre el Bulpix. Te salvamos, mi buen amigo Bulpix. Esos rufianes no te harán más daño. ¡Pix! Ah, ¿por qué huyes? ¿Hay que ir por Bulpix? Señora, ¿por qué deja ir a su Bulpix? ¿No lo tiene entrenado? Me gustaría mucho que volvieras a visitarme un ratito mañana. O sea, que tenemos que volver mañana. En teoría, en teoría. Bueno, esta parte ya la hicimos acá. Seguimos andando por aquí. Y acá está el centro Pokémon. Más adelante está el Rancho Bahana. Aún falta bastante para llegar a la Colina Saltagua. Ok, es por ahí. En la región de Lola, los Tauros se cabalgan desde tiempos remotos, según dicen. Por eso no es de extrañar que las Pokémon Turas formen aquí parte integral de la vida cotidiana. Ok, muy bien. Hay que entrar a todos los centros Pokémon. Es importante. Y de paso, pues curamos a nuestros Pokémon. Y vamos mirando qué personas se encuentran por aquí. Muy bien, les damos unos segundos. Excelente. Está todo nuestro equipo Pokémon en perfectas condiciones. Muy bien. Vamos a hablar entonces acá con el señor esta vez que nos vas a decir, amigo. Bienvenida a la cafetería del centro Pokémon. Ahora mismo son las 11 en Alola. Aquí podrás relajarte mientras te tomas una de tus bebidas favoritas. ¿Qué te gustaría tomar hoy? El té Roserade. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿198 PokéDólares? Sí, tenemos el dinero. Me lo sirven un momentín. Y ahí está haciendo el buen señor el té. Aquí tienes tu té Roserade. Que aproveche. Gracias. Y el fotoclub de Alola es genial. Con todas las poses que pueden adoptar los cientos de Pokémon, las posibilidades son ilimitadas. Te puedes pasar días probando combinaciones hasta dar con la foto ideal. Eso sí, cuando lo consigas, además de una gran satisfacción, te llevas un recuerdo de tus Pokémon que durará para siempre. Pues sí. Los recuerdos, las fotos, buenísimas. Esperamos volver a ver pronto por aquí. Ay, no me va a dar nada. Yo lo hice porque me iba a dar algo. Ohana es un pueblo pequeño donde Pokémon y humanos viven ayudándose mutuamente. Ok, sí. Ahí los vimos que estaban ayudándose. ¿Y qué nos dices tú, amiga? Están construyendo una rampa muy grande en el rancho Ohana para que los Pokémon puedan entrenar el tren inferior. Bien. A veces, aunque esté sola, tengo la impresión de que alguien me mira. ¿Será el espíritu guardián del que hablan? ¿O un admirador, amiga? ¿El Miltank? ¡Miel! Ok, nos vamos de acá. Y entonces, ya habiendo revisado toda esta parte de acá, ¿qué nos queda? Dirigirnos de una vez a esta partecita de acá. Acá sería el pueblo Ohana, el rancho Ohana. Pues vamos a dejarlo por acá. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Conocimos un poco más de Acala, de la Ruta 4 y de los entrenadores que se encuentran por allí. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!